¿Qué ocurre en el ámbito del IVA con la economía colaborativa? Como podéis ver, economía colaborativa es esto que acabo de explicaros. ¿Qué ocurre en el ámbito del IVA con la economía colaborativa? Pues como ocurre también en el ámbito de otros tributos, los tributos directos, que en numerosos foros internacionales se está constantemente discutiendo cómo deben tributar los beneficios obtenidos por estas compañías, pues en el ámbito del IVA también está existiendo y cada vez más una discusión sobre cómo deben tributar o cómo deben quedar grabadas estas operaciones en el ámbito del IVA. Así como en tributos directos hablamos de dónde tributar por sus beneficios, etc., en el ámbito del IVA es más bien determinar cuál es la condición en el ámbito del IVA de los operadores que intervienen en este tipo de operaciones y sobre todo qué tipo de operaciones realizan, algunas del sistema de todo tipo y de los aspectos más variopintos. Como decía antes, y no quiero insistir más en este tema, es un tema prioritario para la Comisión Europea, probablemente para el año 2022, si no se retrasa, tendremos, como dijo Patriz al final de su presentación, una propuesta y esa propuesta luego tendrá que ser aprobada por los distintos Estados miembros. Una propuesta de cómo creemos que deberían tributar o cómo creemos que deberían grabar este tipo de operaciones en el ámbito del IVA. En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, o tenemos que fijarnos en dos o tres aspectos que son relevantes para el ámbito del IVA. ¿Por qué son tan especiales estas operaciones en el ámbito del IVA? ¿Y por qué tenemos que, qué es a lo que más atención tenemos que prestar? Hay muchos aspectos y tienen muchos efectos colaterales, etc., pero ¿qué es especialmente relevante en el ámbito del IVA? Pues en primer lugar que se hacen operaciones, algunas de ellas realmente complejas, con contenido financiero, con características de aspecto financiero, el fintech que hablábamos antes, con contenido de educación o de formación, incluso en el aspecto, hoy en día estamos viendo asistencia médica, etc., se hacen operaciones con muy poca intervención humana, y aquí hay una de las primeras discusiones, ¿no?, si estas operaciones son servicios prestados por vía electrónica, son otra cosa, luego lo intentaremos ver, pero esto es importante. Y luego otra característica especial que tienen, que es lo que estábamos diciendo antes, es que son operaciones en las que intervienen como mínimo tres operadores, y puede haber alguno más, seguro, si hay subarrendamiento de servicios, etc., pero como mínimo tres operadores, podríamos decir, en contra o contrariamente a los dos operadores que hay habitualmente, ¿no?, si yo soy un prestador de servicios y cuando yo presto un servicio a un cliente, pues hay dos operadores en la operación, que soy yo como prestador y mi cliente como alguien que quiere comprar el servicio, si yo voy a una tienda a comprar algo, pues también hay dos operadores, el proveedor del bien, quien me vende el bien y alguien que lo compra. En la economía colaborativa, primero, que no existe esa interacción entre las partes, nadie va, en este tipo de negocios, no se va a una tienda a comprar algo, sino que se hace en la red, en la nube, o de una forma un tanto ambigua, y además es que hay un operador más en la operación, en el esquema de operación, y es ahí donde, bueno, comienzan algunas de las complicaciones, quiero decir, no es esta la única complicación, sino que hay más, pero hay estas complicaciones, digamos, está el proveedor del servicio, insisto, vamos a hablar en todo caso de servicios, no de bienes, los bienes forman parte de otra normativa, el paquete de comercio electrónico, como decía, pero está el prestador de los servicios, es decir, alguien que decide ofrecer servicios al mundo mundial a través de la red, como decíamos, está el usuario de esos servicios, alguien que quiere comprar esos servicios, y está alguien que está en el medio de los dos, entre los dos, que es esa plataforma de la que hablamos, que se dedica principalmente a poner contacto a uno y a otro, poner contacto a realizando, dependiendo del modelo de negocio, ya sé que esto puede variar mucho, puede realizar simplemente una labor de mediación, puede realizar muchos otros tipos de servidos, pero básicamente podemos decir que estos son los tres operadores, prestador de servicio, usuario o adquirente del servicio, y alguien que está en medio de esa plataforma haciendo algo. En el ámbito del IVA, pues son varios los problemas que nos plantean, a la hora de determinar cómo deben tributar este tipo de operaciones, y son todas estas cosas que os voy a intentar contar a partir de ahora, lo que se está tratando o lo que se va a tratar de aquí en adelante, dónde terminará, no lo sé, yo os voy a dar cuál es la que creo que es una solución razonable, no descabellada, y que creo que podría ser una solución, pero insisto que esto es un debate que está vivo, que hay muchos actores involucrados, que hay muchas opiniones que escuchar, y no sabemos muy bien que hay decisiones judiciales, no en el ámbito del IVA, pero en el ámbito laboral, que van a tener mucho que decir al respecto en los próximos años, y por lo tanto, obviamente, lo que puede pasar aquí en el año 2022, pues es aventurarse demasiado, pero bueno, intentémoslo. En primer lugar, como decía Mato, lo que hay que hacer, o una de las tareas que tenemos que hacer, es determinar cuál es la condición en la que actúan los operadores involucrados en este tipo de actividades, y qué tipo de actividades realizan, es fundamental, entonces esto puede tener una respuesta muy fácil, dependiendo del tipo de operador involucrado, y dependiendo del tipo de actividad, o más compleja, de hecho, en algunos casos puede llegar a ser sumamente compleja, y de ahí que esto esté siendo objeto de debate y de constante discusión. Tenemos por un lado, decíamos, acordaros estos tres operadores que hablamos, vamos a empezar por el primero de ellos, que es el prestador de servicio, casi todo el rato lo vamos a llamar, como hay una plataforma en el medio, el operador subyacente, pero es el prestador de servicio, alguien que en un momento dado decide ofrecer servicios al mundo, digo al mundo porque hoy con la red, con un ordenador y una conexión a internet, puedo ofrecer mis servicios, no solo en mi país, no solo en mi ciudad, sino a todo el mundo, yo puedo poner un anuncio en internet y lo pueden estar viendo en el otro punto del planeta. Por lo tanto, lo importante en este aspecto, en esta parte, es determinar si actúa en la condición de sujeto pasivo o no actúa en la condición de sujeto pasivo. Si la respuesta es no, no actúa en condición de sujeto pasivo, pues no hay mucho más que discutir. Si terminamos la presentación, no tengo más que decir, pero como no es el caso, vamos a asumir que actúan en condición de sujeto pasivo para poder seguir adelante y determinar qué tipo de operaciones realizan. La condición de sujeto pasivo, en algunos casos, puede ser extremadamente sencilla de determinar, y es que si tenemos una compañía que decide prestar servicios en el ámbito de la economía colaborativa, es decir, a través de una plataforma, que es lo que decía antes, una compañía, una empresa, alguien que ya es sujeto pasivo deriva porque desarrolla una actividad, pues no hay mucho misterio. Es sujeto pasivo en el ámbito del IVA y tendrá que cumplir con sus obligaciones en el ámbito del IVA. Obligaciones de repercusión, de facturación, de declaración, que en función del tipo de operaciones que realice, pueden ser más o menos complejas. Pueden tener un lugar de realización determinado, pueden considerarse realizadas o prestadas en un Estado miembro u otro dependiendo del tipo de operaciones. Y además, las operaciones que se realizan en el ámbito de la economía colaborativa, como decía, pues pueden ser complejas. No son operaciones de las normales, digamos, de las que suelen caer dentro de la regla general, sino que muchas veces se refiere a arrendamiento de inmuebles, transporte de personas, y por tanto, pues tienen sus complejidades. Pero la complejidad principal, y lo que se estaba discutiendo, y ya lo adelantó Patrizio esta mañana, es determinar qué ocurre cuando una persona física, no persona física, sino un individual, lo decimos casi siempre en inglés, si una persona física, en definitiva, una persona decide ofrecer sus servicios, algún tipo de servicio, en la red, y ofrecerlo, como decía antes, por todo el mundo, porque la red le da esa posibilidad. En ese caso, tenemos que determinar si actúa en condición de sujeto pasivo o no actúa en condición de sujeto pasivo. Básicamente, deberíamos intentar poder, quiero decir, el ejemplo es, por ejemplo, imaginaos que yo actuando en mi condición de sujeto de persona física, Fernando, Fernando Matesand, le sobran una serie de inmuebles, que no es el caso, y decido ponernos en alquiler, y me anuncio en diversas plataformas, etc. En ese momento, estoy desarrollando una actividad económica, es decir, actúo en condición de sujeto pasivo del IVA, y por lo tanto tengo que cumplir con mis obligaciones, soy simplemente un ciudadano que anuncia algo en la web, y debo ignorar o debo obviar o pasar por alto absolutamente mis obligaciones en el ámbito de ello. Pues esta es una de las principales o una de las primeras preguntas que deberíamos ser capaces de contestar. Básicamente, lo que habría que determinar, y aquí lanzarlo así, en teoría, es muy sencillo, pero en la práctica no es tan fácil, deberíamos ser capaces de determinar si este ciudadano particular, si yo, Fernando, que estoy ofreciendo esos servicios en la red, estoy desarrollando una actividad económica. Y básicamente habría que contestar las preguntas que muchas veces nos hemos hecho todos los que nos dedicamos a esto, cuando tenemos algún caso enfrente de nosotros y tenemos que determinar cuáles son las obligaciones de un operador concreto. Es, ¿desarrolla una actividad económica con carácter independiente, a título oneroso? Estas son todas las preguntas. Y la respuesta es que no, pues obviamente no actúa en condición de sujeto pasivo y probablemente, digo yo, no lo sé, probablemente estaríamos fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Pero si la respuesta es que sí a todas ellas y muy probablemente, en mi opinión personal, lo pongo ahí detrás y como norma general, probablemente sea que sí, entonces estamos ante un sujeto pasivo del impuesto. Básicamente yo creo que alguien que ofrece servicios de forma constante en la red para obtener de forma continuada una serie de ingresos en el tiempo, muy probablemente se llegue a la conclusión o se debería llegar a la conclusión, o sea, hay posibilidades de llegar a la conclusión de que está desarrollando una actividad económica y actúa en condición de sujeto pasivo del IVA. Actividad económica con carácter independiente, importante, yo puedo desarrollar una actividad económica, pero si hay una relación de dependencia, a pesar de ser una actividad económica, pues queda fuera del ámbito del IVA. Y aquí muy probablemente, y en determinados modelos de negocio, debemos estar expectantes, debemos esperar a ver qué puede ocurrir con todas esas sentencias que están desperdigadas en diversos tribunales en Europa y que no se refieren a asuntos de IVA, a un tema de IVA, pero sino en muchos casos a temas de carácter laboral, efectivamente, y pueden tener implicaciones de una forma indirecta en el ámbito del IVA. Pero bueno, como norma general, y para poder seguir con esta presentación, vamos a asumir que efectivamente alguien que, como norma general, que ofrece sus servicios de forma continuada, en el tiempo, se toma la molestia de darse de alta en una web para ofrecer estos servicios, insisto, y a cambio de una remuneración, una remuneración que puede ser monetaria o no, a veces se hacen trueques, por así decirlo, debería tener la condición de sujeto pasivo del IVA. Esa es un poco la conclusión a la que podríamos llegar. No obstante, esto es como norma general, y decir como norma general, o hablar de norma general en el ámbito del IVA, pues es mucho decir. El IVA es un impuesto, tú sabéis, tremendamente complejo, que puede ser muy, muy complejo cuando nos referimos a operaciones de carácter internacional, y siempre acabamos diciendo que la excepción es la norma general del impuesto. Entonces, hablar de norma general es complicado. ¿Qué se está barajando? ¿En relación a la condición de sujeto pasivo o no, o el desarrollo de actividad económica o no, en el ámbito del IVA, para las personas que ofrecen servicios en el marco de la economía colaborativa? ¿Qué se está barajando en los diversos grupos de trabajo, en el seno de la comisión, que, como decíamos antes, puede terminar en una propuesta de reforma legislativa en el año 2022? Pues están barajando, básicamente, cuatro opciones. Más o menos, hay una quinta, pero básicamente cuatro opciones, que es, la primera sería dotar de mayor contenido técnico a los artículos 2 y 9 de la directiva, en base, principalmente, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que ya hay algo de jurisprudencia sobre este asunto, y terminaría, muy probablemente, en un reglamento de ejecución de la directiva, muy probablemente. La segunda opción sería determinar que son sujetos pasivos, y por lo tanto, de salud en actividad económica, y son sujetos pasivos del IVA, a aquellas personas que ofrecen sus servicios en el ámbito de la economía colaborativa, siempre y cuando superen un determinado umbral de ventas. Es decir, si estoy por debajo, pues no sería sujeto pasivo del IVA, entiendo que, pues porque, si estoy por debajo, pues no hay esa continuidad, o esa intención de, esa asiduidad, por así decirlo, en mis operaciones, y si estoy por encima, pues sí. Es otra de las ideas que se está barajando. Determinar también, la tercera idea es determinar que alguien que ofrece sus servicios en el ámbito de la economía colaborativa, es sujeto pasivo del IVA, como norma general, salvo prueba en contrario, salvo prueba en contrario, que entiendo que deberían recabar, probablemente, las plataformas que intervienen en estas operaciones, pero no es del todo claro, pero bueno, salvo prueba en contrario. Y una cuarta opción, que sería determinar que alguien que ofrece sus servicios en el ámbito de la economía colaborativa, pues es sujeto pasivo, desarrolla una actividad económica, y sujeto pasivo del IVA, siempre y sin ninguna excepción. Estas opciones, insisto, son las que se han barajado, todas las podéis leer, existen, están ahí, pues tienen pros y contras, yo creo que todas ellas, yo puedo tener mi visión al respecto, pero no podemos saber, a día de hoy, cuál va a ser el camino a seguir, o cuál va a ser la decisión definitiva, o la posición final, definitiva, pero podemos, más o menos, sacar algunas conclusiones. Yo creo que las dos primeras no son muy razonables, muy probablemente no sean las elegidas, puede estar equivocado, porque dotar de mayor contenido técnico al artículo 2 y 9 de la directiva del IVA, es más de lo mismo, más de lo que tenemos hoy, en base a jurisprudencia del tribunal, es más de lo mismo, hoy ya tenemos esos artículos, efectivamente, están muy por detrás de la realidad económica, esos artículos, de hecho imponible, de actividad económica, no reflejan estas nuevas formas de hacer negocio, pero si los actualizamos, en base a jurisprudencia y criterios de hoy en día, pues probablemente, dentro de 3 o 4 años, volverán a estar en la misma situación que hoy. Insisto, y como digo, estos modelos de negocio son rápidos, son mucho más rápidos que el legislador, decía Patricia esta mañana, que para aprobar una norma con las normas actuales, es decir, sin tener en cuenta el nuevo rol del comité de IVA, pueden pasar meses o años, quiero decir, es complicado, por tanto, probablemente no cambiaría nada, la situación sería más o menos la misma. La segunda de las opciones, es determinar que alguien es sujeto pasivo del IVA, en función del umbral de ventas que realice, pues creo que complicaría, tiene sus defensores, quiero decir, tiene cierto sentido, pero muy probablemente complicaría más la gestión del impuesto, yo creo que ahora que estamos en la fase de, y se hará una consulta pública en su día, etc., estamos en la fase de poder determinar, o de poder, sí, determinar la forma más práctica, y a la vez más razonable de que esto tribute, tendremos, entiendo, tenemos que ir hacia lo más simple, por un lado, hacia algo que sirva como norma común, en la mayoría de los casos, y por otro lado, que sea de una forma simple y práctica, y establecer un nuevo umbral de ventas, a sumar a los que ya existen, pues creo que sería complicar el impuesto, tenemos el umbral de ventas de 35.000 y 100.000 euros, para las ventas a distancia, que es verdad que desaparecerá dentro de unos meses, tenemos el umbral de, que se estará sustituido, por un umbral de 10.000 euros, combinado para bienes, y servicios electrónicos, es un umbral que además, solo se refiere a este tipo de servicios, por lo tanto, tenemos que separarlo del resto de operaciones de la compañía, es un umbral que además, no se debe tener en cuenta, si es una compañía de fuera de la Unión Europea, o si tiene varios establecimientos permanentes en la Unión Europea, por lo tanto, es complejo, trabajar con los umbrales, hay que sumarlo al umbral de 100.000 euros, para la carga de la prueba, para determinar, si mi destinatario es, es donde está domiciliado, muchos países tienen umbrales, para determinar, si aplica el régimen de pequeñas empresas o no, o si eres cuento pasivo del IVA o no, quiero decir, hay una amalgama de umbrales, en el IVA, y añadir uno más, muy probablemente no sería práctico, y probablemente, esta no sería, la decisión más práctica, digamos, por lo tanto, yo creo que nos quedan las dos últimas opciones, y como norma general, yo sí que creo finalmente, que es bueno huir de los extremos, pues determinar que alguien que está en el ámbito del IVA, alguien que desarrolla, que ofrece sus servicios, en una plataforma, sí o sí, sin ninguna excepción, siempre, sin admitir por algo en contra del sujeto pasivo, puede ser que no sea, del todo correcto, en determinados aspectos, pues muy probablemente, la decisión de considerar, que alguien que ofrece sus servicios, en el ámbito de la economía colaborativa, es sujeto pasivo, salvo prueba en contrario, pues podría ser una solución razonable, aquí entramos también, en un tema complicado, lo de la prueba en contrario, vuelve a ser, es complicado, y ya tenemos algunos ejemplos, en la normativa de hoy en día, quien tiene que proveer esa prueba en contrario, es un elemento de prueba, o dos no contradictorios, ya tenemos algunos ejemplos, en el que se exigen dos elementos de prueba, no contradictorios, pero si eres una pequeña empresa, o facturas menos de 100 mil euros, vale con uno, es refutable o no lo es, quiere decir, admite prueba en contrario o no, puede ser complicado, insisto que esto es un tema complejo, y establecer una norma general para todo, es complicado, pero muy probablemente, estas dos opciones serían, probablemente, las más, las más razonables, al menos en nuestra opinión, deberíamos huir de los umbrales, en mi opinión, y, y, deberíamos huir de los umbrales, y quizá dotar de mayor contenido técnico, a los artículos, es una herramienta que ya tenemos hoy en día, y que queda obsoleta rápidamente, y probablemente no tenga mucho sentido, por lo tanto, una vez que hemos terminado, quizá el primer análisis, o determinar, o vamos a asumir que lo hemos terminado, vamos a decir que la respuesta es sí, porque si no, insisto, pues no tendríamos mucho más que analizar, es decir, el sujeto pasivo, la persona que ofrece servicios, en el ámbito colaborativa, actúa, en el desarrollo de una actividad económica, y sujeto pasivo deriva, esto, hablando ayer, por ejemplo, con alguien de, mi despacho decía que, que en esencia, si consideramos que todos son empresarios, pues acabaría un poco, con el espíritu de la economía colaborativa, con el C2C, todo va a pasar a ser B2C, o B2B, la economía colaborativa, tampoco soy un experto en el tema, pero nació un poco como, ciudadanos, individuales, ciudadanos particulares, deciden, compartir servicios, para compartir gastos, compartir un coche, etc., entonces, bueno, si en el momento dado determinados, que todos son sujetos, todos son empresarios, pues muy probablemente, el espíritu inicial de la economía colaborativa, pues pierda cierto sentido, pero es cierto, que también esto ha crecido, de una manera tan grande, que lo que existía hace unos años, o como nació hace unos años, o el espíritu que esto tenía hace unos años, en muchos casos, no es lo que está ocurriendo hoy en día, por lo tanto, asumamos que efectivamente, actúa en condición de sujeto pasivo, pues entonces vamos al segundo análisis, o al segundo pata, al segundo interviniente, es la plataforma digital, yo lo suelo pintar como un triángulo, el prestador de servicio, pongo una flecha que le presta al usuario, y en medio hay una plataforma entre los dos, bueno, esa plataforma, lo importante aquí, y esto es también objeto de análisis, discusión, y se discutirá mucho en los próximos años, estoy seguro, la discusión aquí, no es tanto, si actúa en calidad de sujeto pasivo o no, que parece obvio, que actúa en calidad de sujeto pasivo, suelen ser empresas, algunas de ellas muy grandes, perfectamente conocidas, identificables, sino más bien, qué tipo de servicio realiza, y aquí es donde, es muy, o es complicado, y hay una gran discusión al respecto, sobre cuál es el tipo de servicio que realizan, es complicado, y yo tengo una visión muy particular, sobre el tema, allí donde me dejan contarla, pues la cuento, y veremos si se está de acuerdo finalmente o no, pero, básicamente, quizá, la distinción es, si es un servicio prestado por vía electrónica, porque como decía antes, en muchos casos, no en todos, se hace con muy poca intervención humana, son servicios prácticamente automatizados, prácticamente no hay interacción humana, más allá de la interacción necesaria, para mantener los sistemas, que como todos sabéis, eso no es intervención humana, en el sentido de que puede excluir, un determinado servicio, de ser considerado como prestado por vía electrónica, o si es otro servicio, que en mi opinión, tendría que ser más o menos, o tendría que ser un servicio de mediación, en algunos casos puede que no, de mediación, en el sentido de que la plataforma, pues, lo que está haciendo es poner en contacto a dos partes, tenemos una gran entidad de sentencia, es que habla de mediación de operaciones financieras, donde nos definen lo que es una mediación, alguien independiente, dos partes que les pone en contacto, para que finalmente, pues, finalicen una transacción, una operación, por lo tanto, parece que esto es lo que hace la plataforma, pero bueno, no necesariamente tiene por qué ser así, pues, en primer lugar, lo que yo querría decir, es que, la actual distinción dual, no sé si puedo decir, entre servicios prestados por vía electrónica, y el resto de todos los servicios del mundo, no creo que sea correcta, y esta es una corriente, que poco a poco están haciendo, y veamos si al final, bueno, llega a sus frutos, o tiene sentido, o puede que no, que sea una locura, efectivamente, pero yo lo creo firmemente, es decir, el hecho de que un servicio se preste de una forma automatizada, y por lo tanto, es un servicio prestado por vía electrónica, y así lo calificamos al efecto del IVA, sin tener en cuenta, cuáles son las operaciones que hay detrás, las operaciones subyacentes, yo creo que es peligroso, porque nos lleva a obviar, a ignorar, cuál es la realidad del servicio que hay detrás, hoy en día se prestan, sin intervención humana, o con muy poquita, servicios de naturaleza financiera, servicios de naturaleza sanitaria, hoy en día, estos días, lamentablemente más que nunca, hacen consultas online, para no acudir a los médicos, etc., servicios de carácter de formación, etc., si hay poca intervención humana, lo que se suele decir ahora, es un servicio prestado por vía electrónica, punto, nos olvidamos, ya está, no hay más que discutir, tiene su regla de localización concreta, donde sea B2B, B2C, van a ir a la declaración, a la ventanilla única en su caso, etc., etc., pero creo firmemente, que ignorar lo que hay detrás, ignorar que hay una operación financiera, pues es peligroso, y puede tener inconvenientes, o puede ir en contra de ciertos principios de aplicación en el IVA, a la hora de terminar el lugar de realización, pero sobre todo a la hora de terminar exenciones y los tipos de IVA, por lo tanto, yo creo que esa clasificación entre servicio prestado por vía electrónica o no, debería desaparecer, y esta es una de las propuestas que deberían tratarse en el ámbito del IVA. Siguiendo con nuestro análisis, porque si vosotros luego podemos ver, si consideráis que es un servicio prestado por vía electrónica y no estáis de acuerdo con mi visión, bueno, pues bien, luego veremos, tenemos un par de ejemplos, veremos cómo podrían tributar, pero siguiendo con nuestro análisis, si efectivamente no es un servicio prestado por vía electrónica, incluso o a pesar de que se haga con muy poco grado de intervención humana, tenemos que determinar qué servicio está prestando la plataforma, es importante determinar qué servicio presta la plataforma para determinar a su vez cuál es el lugar de realización, el tipo impositivo será la general normalmente, pero bueno, cómo se va a declarar, hay ventanillas únicas, algunas, otras no, etcétera, es muy importante, y en mi opinión, yo creo que efectivamente lo que hace la plataforma es mediar entre dos partes, la plataforma se dedica a poner en contacto a un proveedor, operador subyacente, a un prestador de un servicio, que en su día, como siempre digo lo mismo, decidió ofrecer un servicio al mundo a través de una plataforma, se conectó a una plataforma, se dio de alta una plataforma, porque sus servicios pueden llegar más lejos, y lo pone en contacto con usuarios de todo el mundo, para que adquieran esos servicios, yo creo que es razonable, o tiene cierto sentido, determinar, obviamente, que la plataforma, presta un servicio de mediación entre las partes, si no es un servicio de mediación, y siguiendo los criterios que tenemos hoy en día, pues sería un servicio prestado por vía electrónica, si hay poco grado de intervención humana, una vez que hemos determinado, o que creemos, y si estáis de acuerdo conmigo, que es un servicio de mediación, tenemos que determinar, dar un paso más, y es determinar, qué tipo de mediación está haciendo, los que nos dedicamos al IVA, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, una mediación en nombre propio, o en nombre ajeno, en definitiva, aplica el artículo 28 de la directiva, que creo que es nuestro artículo, en la ley norte española 11.2.15, o no aplica, ese artículo que viene a decir más o menos, no hace falta que lo lea, lidera, pero viene a decir más o menos, que el intermediario, lo que hace es, recibe el servicio del principal, y presta el mismo a su cliente, es decir, como que compra, la plataforma compraría y vendería el servicio, esto es tanto como decir, que la plataforma, recibe servicios de transporte, y presta servicios de transporte, compra comida, y reparte la comida, compra, qué otro servicio, arrienda un inmueble, y subarrienda, bueno, hay muchos matices en esto, y hay sentencias de tribunales por ahí, que pueden matizar esto, pero para que lo entendamos, es en mediación en nombre propio, el artículo 28, el artículo 9 bis, perdón, del reglamento 282.011, veía 28, y he dicho 28, el reglamento de ejecución, viene a decir, que los servicios prestados por vía electrónica, ya sé que he dicho, que esto no es un servicio prestado por vía electrónica, pero nos puede ayudar un poco, a seguir el razonamiento, al que pretendo haceros llegar, al que pretendo llegar yo con vosotros, que es, que los servicios, entre otros, prestados por vía electrónica, o otro tipo de servicios, a través de una interfaz, se entiende que esa interfaz, el texto está ahí, pero más o menos viene a decir, que esa interfaz, presta el servicio, que le está prestando a su vez el principal, salvo que se identifique a ese principal, como el real, el prestador real de los servicios, en definitiva, cuando el cliente final, tiene conocimiento, de que hay un prestador distinto, de ese intermediario, que el prestador servicio real, el prestador se está prestando, otra, a alguien distinto, a ese intermediario, esto no serviría, ahora veréis dónde quiero llegar, esto no sirve para razonar, que en mi opinión, este artículo 28, no debería aplicar en estos casos, de acuerdo con el artículo 28, por lo tanto, el proveedor compra el servicio del principal, y el intermediario compra el servicio del principal, y lo presta al consumidor final, tenemos que, y también lo que os dedica, esto sonará mucho lo que os voy a decir, tenemos que decir, tenemos la manía de hablar muchas veces con anglicismos, este famoso artículo 28, en la mediación en nombre propio, es lo que se llama la estructura del undisclosed agent, que básicamente ocurre en aquellos casos, en los que el consumidor final, ese triángulo que luego voy a pintar, no tiene conocimiento, no es consciente, de que está actuando con un intermediario, sino que lo que cree es que, no sabe que hay nadie detrás de ese intermediario, no es consciente, que está realmente actuando con un intermediario, sino que cree que está actuando con el principal, o el prestador del servicio, y en mi opinión, esto y en el ámbito de la economía colaborativa, no sé si la respuesta es imposible, pero si al menos es más que discutible, cuando yo cojo mi teléfono, y adquiero, no lo hago muy habitualmente, pero bueno, cuando vosotros adquirís servicios, en el ámbito de la economía colaborativa, utilizáis estas plataformas, para adquirir cualquier tipo de servicio, hoy en día se puede adquirir todo tipo de servicios, pues en la mayoría de los casos, tenéis conocimiento, de que el servicio que hay detrás, os lo está prestando un tercero, digamos, vosotros más o menos, o nosotros todos, tenemos más o menos conocimiento, de que existe un restaurante detrás, un conductor detrás, etcétera, y la plataforma es una especie de intermediario, o facilitador de ese servicio, por lo tanto, determinar o argumentar, que el artículo 28 aplica, en la medida en que, el usuario final, no tiene conocimiento, de que el prestador de servicio, es alguien distinto a la plataforma, es al menos complicado, complicado de determinar, al menos yo, yo por lo menos lanzo, digo que no es tan claro, porque muchas veces hemos visto, que bueno, en este tipo de actividades, el artículo 28 aplica, y nos olvidamos del tema, y vamos ahí un paso más allá, todo esto estoy intentando, formar la argumentación, para decir cuál creo que debe ser, la conclusión final, en reciente jurisprudencia, el tribunal europeo, está a punto de decir, el tribunal europeo, ha decidido, pero después de la presentación, de David, no puedo decir eso, por lo tanto, en una sentencia, el tribunal europeo, no sé cómo decirlo ya, se viene a decir, o ahí tenéis el texto, para no meter la pata, se viene a decir que, para la aplicación, del artículo 28, para la aplicación, de los servicios de mediación, necesitamos, dos cosas, la primera es que haya un mandato, y un contrato, un acuerdo entre las partes, pues está más o menos, claro, pero además, la segunda parte, y es verdad que esto, está en español, no hay una traducción, correcta en inglés, por lo tanto, hay que tener cierto cuidado, tiene que haber, identidad, entre el servicio, recibido por el intermediario, y el servicio, que prestaría el intermediario, bajo la aplicación, del artículo 28, es decir, que es el mismo servicio, digamos, cuando dice, abrir identidad, en el sentido, que tiene servicios idénticos, y volvemos un poco, a lo que decíamos antes, yo creo que es complicado, o difícil determinar, que en el ámbito, de la economía colaborativa, la plataforma, presta un servicio idéntico, exactamente, el mismo servicio, que prestaría, el prestador, que es en este caso, el conductor, o el restaurante, etcétera, la plataforma, normalmente, con la ayuda de la economía, de las tecnologías, de la información, pues presta, una gran gama de servicios, te permite rechazar un servicio, si no te gusta, servicios de valoración, te hace un seguimiento, no sé, quiero decir, tampoco soy un experto, en todos los servicios, que pueden prestarse, pero si es verdad, que parece complicado, determinar, que el servicio, que presta la plataforma, se limita, a un mero servicio, de transporte, sino que hay algo más, el tribunal, los tribunales, cuando tratan, sobre este tema, en los casos, que no son de IVA, insisto, viene a decir, o la doctrina, también, considera, que es muy importante, la percepción, del consumidor medio, y lo pongo, en signos de exclamación, aunque yo creo, que la respuesta, debe ser más o menos clara, dentro de todo lo claro, que puede ser esto, en el ámbito del IVA, yo creo, que el consumidor medio, y es razonable, determinar, que percibe a la plataforma, no como un prestador de servicio, de transporte, etcétera, sino más bien, como un facilitador, de un servicio, que le presta un tercero, más o menos, es un poco, hacia donde os quería llevar, o bueno, llevar, lo que os quería enseñar, o transmitir, y como ha sido larga, la conclusión, o la, el razonamiento, vamos a llegar a la conclusión, que es básicamente, después de análisis, creemos que una plataforma, podríamos decir, que una plataforma, es un facilitador, de servicios, ya se dice, que las plataformas, son facilitadoras, en los bienes, aunque luego, se establece, una especie de ficción, entre otras operaciones, etcétera, pero bueno, es un facilitador, de servicios, que presta un servicio, de mediación, yo creo que es razonable, decir, incluso en aquellos casos, en el que el grado, de intervención humana, la prestación es pequeño, y que ese servicio, al menos, habría que cuestionarse, si es en nombre propio o no, esta decisión, que ocurre muchas veces, se aplica en el artículo 28, y nos olvidamos, bueno, yo creo que es complicado, el servicio, o puede no llegar a ser, de todo correcto, y su servicio, de mediación, en nombre ajeno, de tal forma, que todo esto, que estoy diciendo ahora, pues tiene una serie de implicaciones, en el ámbito del IVA, que las vamos a intentar, ver ahora, y luego pondré un esquema, porque veo que hay mucha letra, y es mejor verlo, en un esquema, lo pinto como un triángulo, ahora lo veremos aquí, pero básicamente, una vez que determinamos, cuáles son los roles, de cada una de las partes, que intervienen, en la economía colaborativa, y actúan en condición, de sujeto pasivo, o no, y el tipo de operaciones, que realizan, lo siguiente a determinar, es, qué servicios prestan, básicamente, insisto, lo pinto como un triángulo, la plataforma que está en el medio, prestar el servicio, a izquierda, vosotros lo veis al revés, a izquierda, y a derecha, a izquierda, es al prestador del servicio, el prestador subyacente, y a derecha, es al consumidor, en el caso, de que decida cobrar una comisión, al consumidor, esa comisión, sería, entiendo, la remuneración del servicio, así, el servicio que presta a la izquierda, al prestador, pues como he dicho antes, como el prestador subyacente, es, o debería ser, el sujeto pasivo del IVA, sería un servicio, en principio, B2B, entre dos empresarios, y no tendría mucho misterio, la regla de localización, aplicar, como norma general, sería la general, sede del destinatario, si los dos están en el mismo país, pues no debería haber más problemas, se repercute IVA, y si no, pues aplicamos una especie de mecanismo, de inversión de sujeto pasivo, sería relativamente, sencillo, si es B2B, y hemos asumido antes, que es B2B, la segunda operación, sería el que presta a la plataforma, sería en la otra dirección, sería presta, presta servicio al consumidor final, decide, entiendo que en muchos casos, decide cobrar una comisión al consumidor final, por el uso de la plataforma, y por lo tanto, pues también presta, se considera que esa comisión, etc., es una remuneración, por utilizar, por un servicio prestado, y en este caso sería B2C, porque como norma general, como norma general, si es B2B, pues el razonamiento es el mismo, porque como norma general, los usuarios que hacen a la plataforma, a comprar comida, transporte, a arrendar un inmueble, vacacional, pues lo hacen normalmente, muchas veces en condición de, un ciudadano particular, consumidor final, sería un servicio B2C, dependiendo del tipo de servicios, que se realicen, y ya he dicho al principio, que estos servicios, en muchos casos, son servicios complejos, con regalas de localización específicas, pues en función del tipo de servicios, que se realicen, el lugar de realización, puede ser también, de lo más variopinto, y complicado, estos servicios, muchas veces son de transporte de personas, que tiene su regalas de localización específica, ahí donde se desarrolla el transporte, de la alquilería de inmuebles, que tiene su regalas específicas, allí donde se ubica el inmueble, que más, no sé, entrega de comida, también allí donde, bueno, entrega de comida, tiene sus matines, pero también allí donde, si es B2C, allí donde se produce la entrega, etcétera, entonces, tiene reglas de localización, que si es una operación, es de carácter internacional, que en muchos casos no lo son, pero en otras sí, pues pueden obligar a la plataforma, a darse de alta a los efectos del IVA, en muchos países distintos, para poder ingresar el IVA, al ser B2C, no opera ningún mecanismo de inversión, donde el destinatario, lo puede ingresar en nombre del prestador, etcétera, ahora bien, no debería haber demasiado problema esto, sobre todo a partir de julio, porque a partir de julio, la ventanilla única, famosa, que ahora existe, solo para los servicios prestados, por vía electrónica, se va a extender, al resto de servicios B2C, por lo tanto, esta es una de las magias, digamos, de la ventanilla única, esa ventanilla única, que yo creo que para el tema, de entregas intracomunitarias, a distancia de bienes, en algunos casos, puede llegar a ser sumamente complejo, y en algunos casos, no llega a haber del todo, la simplificación, aquí sí que sería de gran utilidad, esta plataforma, o cualquiera, que preste servicios B2C, clientes domiciliarios, en países distintos al suyo, o que se entiende prestado, en países distintos al suyo, pues lo puede hacer, en la ventanilla única, por lo tanto, de esta manera, tendríamos más o menos, una tributación más o menos, eficiente, porque consideramos, obviamente, que el IVA se ingrese, de una forma práctica, y rápida, a través de la ventanilla única, y en los países, donde en principio, el servicio se está consumiendo, vamos a ver, así rápidamente, tres ejemplos muy sencillos, y yo insisto, en que esto se puede complicar muchísimo, y ahora explico, cómo se puede complicar, pero tres ejemplos, ejemplos muy sencillos, tenemos aquí, un servicio de transporte, de viajeros, tenemos un teléfono móvil, hay un usuario, y una plataforma, que media entre los dos, si seguimos el ejemplo, que hemos dicho antes, si estáis de acuerdo, pues la plataforma, presta servicios, a izquierda y a derecha, si lo presta a izquierda, pero un servicio, al transportista, a la compañía de transporte, al que hace el transporte, asumiendo, como hemos dicho antes, que es un sujeto pasivo de IVA, pues un servicio normal, entre dos empresarios, no tiene mucho misterio, si la regla es general de localización, etcétera, tenemos un servicio, que se presta hacia el otro lado, a la derecha, al usuario final, si esta plataforma, decide cobrar una comisión, en este caso, un servicio, insisto B2C, como es B2C, y es servicio de mediación, o así lo hemos calificado, y así queremos, lo consideramos, pues debemos acudir, a la regla especial de localización, que está en el artículo 46, de la directiva, donde se dice, que los servicios de mediación, a personas físicas, o a consumidores finales, o a quien no actúa, en condición de sujeto pasivo del impuesto, se entienden localizados, allí donde esté localizada, la operación en la que medie, la operación en la que medie, es el servicio de transporte, por lo tanto, si el servicio de transporte, se localiza en un país distinto, al que está la plataforma, la plataforma deberá ingresar el IVA, en ese país, pero lo puede hacer, a través de la ventanilla única, y además tenemos un tercer servicio, que antes no lo hemos mencionado, el que presta el propio transportista, al consumidor final, que es un servicio, pues que si asumimos, si damos por bueno, que ese transportista es sujeto pasivo del IVA, pues sin más, es un servicio de transporte, normal y corriente, sujeto a IVA, en España sería un 10%, etcétera, es verdad que esto, que lo estoy diciendo aquí, de una forma rápida y sencilla, ha generado muchos problemas en el pasado, y ha sido el germen, de muchos de los casos, que están en tribunales, en el Reino Unido, creo recordar, que hubo un caso, en el que todo empezó, porque el destinatario, le pidió al transportista, una factura, el transportista dijo, que no le hacía una factura, porque estaba por debajo, de las 80.000 libras, de facturación anual, creo que es esta cifra, y por tanto, no era sujeto pasivo, el destinatario insistía, en que quería una factura, y a raíz de ahí, esto se llevó a un caso, que está o causará, o va a causar seguramente, implicaciones importantes, en el ámbito del IVA, tenemos aquí otro ejemplo, el ejemplo de que, como decía antes, imaginaros que, tenemos casas que nos sobran, y las anunciamos, nos hacíamos una plataforma, pues también la plataforma, prestaría dos tipos de servicios, a izquierda y a derecha, como he dicho antes, quiero decir, yo ofrezco, en la plataforma, ofrezco mi vivienda, para arrendarlo, durante periodos vacacionales, a gente de todo el mundo, pueden querer venir a España, a pasar el verano, pues la plataforma presta, un servicio a izquierda, y a derecha, un servicio a izquierda, es un servicio B2B, como decíamos antes, que no debería plantear, demasiados problemas, y el servicio a la derecha, sería un servicio B2C, en la medida en que, normalmente, estos usuarios, que van a estos inmuebles, a pasar las vacaciones, pues suelen actuar, así debería ser, en condición de particulares, de consumidores finales, y el servicio B2C, nuevamente, si asumimos, y damos por bueno, que la plataforma, presta un servicio de mediación, pues lo que estamos diciendo, es que el lugar de realización, o donde la plataforma, debería ingresar el IVA, por ese servicio, es allí donde se localiza, la operación subyacente, que en este caso, debería ser un servicio, de alojamiento, pero la plataforma, insisto, podría hacer uso, de la ventanilla única, de esta forma, creo finalmente, que tenemos primero, más o menos, podemos determinar, más o menos, de una forma clara, cuál es la condición, del sujeto pasivo, de la plataforma, del prestador del servicio, a través de la plataforma, como norma general, sujeto pasivo, cuál es el servicio, que presta la plataforma, la plataforma, podemos considerar, que media entre las dos partes, y además, la plataforma, a pesar de mediar, en servicios, que se lo pueden localizar, en diversos estados miembros, y por lo tanto, sujetos a distintos tipos de IVA, la plataforma, puede hacer uso, de la declaración especial, a partir de julio, por lo tanto, creo que es una forma eficiente, y clara, de hacer tributar esto, de una forma razonable, esto que he contado yo, insisto, decía antes, puede ocurrir, o no puede ocurrir, veamos cómo se desarrolla, como ha dicho Patrice, esto, vamos a ir más y más, a partir de ahora, a hablar de esto, a partir de ahora, cada vez más, y vamos a ver, qué es lo que ocurre, lo que quiero decir, es que esto, parece una forma razonable, pero hay otras propuestas, o que no se han abandonado, hay otras posibilidades, una de ellas es, no voy a ir por orden, una de ellas es, bueno, digamos, la nueva relación del artículo 14, de la directiva, en lo que se refiere, a entrega de asintas comunitarias, a distancia de bienes, se ha, por así decirlo, inventado, porque es así, un nuevo hecho imponible, del prestador a la plataforma, de la plataforma al cliente final, y la plataforma recauda al IVA, en nombre de ese, de ese vendedor de bienes, pues esto puede que ocurra, con los servicios, extender esa redacción del artículo 14, también a los servicios, el concepto de deemed supplier, que es, operador ficticio, operador ficticio, porque en realidad, y no es una crítica al legislador, pero en realidad, se han inventado un hecho imponible, por lo tanto, yo personalmente, no soy muy partidario, de este tipo de solución, y, se puede involucrar las plataformas, y que colaboran las plataformas, con las administraciones, de otra manera, yo creo, pero efectivamente, se están inventando, un hecho imponible, donde no lo había, sigue la idea, por tanto, de que la plataforma, de alguna manera, recaude el IVA, y lo ingrese a la administración, eso es algo, que seguramente exista, no sé si, en el ámbito europeo, o no, pero, en los estudios, de diversos foros internacionales, se ha hablado, que esta puede ser, una solución, muy razonable, y en las entregas de bienes, ya va a ocurrir, y lo que sí creo, que va a ocurrir, si o si, estas plataformas, por su propia operativa, se tienen que dar de alta, los clientes, se tienen que dar de alta en ellas, y dar una gran cantidad, de información al respecto, por lo tanto, las plataformas, cuentan con muchísima información, de las operaciones que realizan, de las operaciones, que las realizan, de los consumidores, que las compran, las adquieren, por lo tanto, muy probablemente, veamos que las plataformas, van a estar involucradas, de forma directa, en la provisión, de información, a la administración tributaria, ya ocurre, o va a ocurrir, algo parecido, con los proveedores, de servicios de pago, que van a tener, que aportar información, a administraciones, una cantidad ingente, de información, sobre los pagos, en los que intervienen, que es decir, esto es, 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 es moda, podemos decir, esto va a ocurrir, muy probablemente, las plataformas, tengan obligaciones, de mantener, los, 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 los registros, de superadores, durante X años, dar la administración, etcétera, etcétera, otra de las soluciones, que se barajó, esta última, que yo creo que no, no tiene ningún sentido, es crear una nueva, categorización de servicios, no sé con qué propósito, está ahí lanzado, en uno de los últimos, papeles de trabajo, de la comisión, es crear una nueva, definición de servicios, prestados por las plataformas, ya tenemos servicios, prestados por vía electrónica, no sé, pues, crear una nueva, calificación de servicios, prestados por las plataformas, no sé si esto aportará, algo nuevo, o será confundir algo más, yo insisto, creo que la plataforma, lo que hace es, intermediar entre dos partes, y no creo que sea necesario, establecer, o crear un nuevo tipo de servicios, pero bueno, es una propuesta que existe, os pongo aquí, ya casi para finalizar, no quiero quitar mucho más tiempo, algunos de los casos, que tenemos, que existen, en el tribunal europeo, sobre, que implican, de alguna manera, las plataformas, en ningún caso, son casos de IVA, no son casos de IVA, pero creo que, podrían tener implicaciones, en el IVA, por lo tanto, en función de, que ocurra, de aquí en adelante, puede, que todo esto, que hemos estado contando, pues, se matice, o no sea del todo así, ¿no? Efectivamente, no, son casos, sobre todo, de derecho laboral, ¿no? Así, el de primero, que es un caso español, de Uber España, y el segundo, es de Uber Francia, se viene a decir, algo así, como que, como las plataformas, ejercen un derecho, muy importante, o ejercen una influencia, muy importante, sobre los conductores, pues, esos conductores, no realizan una actividad, de una forma independiente, que era el requisito fundamental, que decíamos al principio, para considerar, que desarrollan una actividad económica, por tanto, si esto fuese así, y finalmente, todos fuesen empleados, de las plataformas, pues, la plataforma, sería la que prestase, los servicios de transporte, ya nunca prestaría, en servicio de mediación, pero sinceramente, es verdad, que ayer escuché una noticia, leí una noticia, justo ayer por la noche, y me planteé, si incorporar a la presentación, o no, y es que se había llegado, un tipo de acuerdo, con las agentes sociales, para determinar, que los riders, son empleados, de las plataformas, o no, en fin, no sé cómo acabará esto, pero muy probablemente, no creo, que la solución final, sea que todos son empleados, de las plataformas, y las plataformas, son prestadores, servidos de transporte, de venta de comida, etcétera, pero bueno, quién sabe, tenemos el caso de Airbnb, que es un poco contradictorio, de los anteriores, porque en el caso de Airbnb, Irlanda, se viene a decir, un poco lo contrario, se dice que, puesto que la plataforma, no ejerce, una influencia, muy grande, sobre las personas, que ofrecen los inmuebles, pues en ese caso, no presta un servicio, relacionado con bien inmueble, ni servicios similares, a los de una agencia, de la propiedad, inmobiliaria, no, sino que es un servicio, lo califican, de las tecnologías, de la información, no sé qué quiere decir, eso exactamente, si es un servicio electrónico, o no, pero en cualquier caso, es un poco contradictorio, a los otros casos, por lo tanto, como vemos, es difícil, difícil saber, a qué atenernos, y el último caso, que es realmente reciente, el 62-19, pero es que es de hace, diría que un par de meses, o así, o quizá algo menos, es un caso, de una plataforma, no sé si es de Rumanía, que hace labores similares, no serán idénticas, porque si no, la conclusión, no habría sido la misma, a Uber, etcétera, pero ahí se vino a decir, que no presta un servicio, de transporte, sino que simplemente, es una especie de mediador, entre el transportista, y el cliente, que quiere el servicio de taxi, o de transporte, por lo tanto, vemos que son decisiones, contradictorias, entiendo que son decisiones, contradictorias, porque tal y como dijo David, hace un rato, los casos no son los mismos, y las preguntas, que se han planteado, probablemente no sean idénticas, obviamente, que es decir, hay un sentido, de que sean contradictorias, pero, probablemente porque los casos, no son iguales, insisto, pero bueno, el desarrollo de estos casos, efectivamente, puede implicar, tener efectos importantes, en el ámbito del IVA, aunque de forma indirecta, porque en esencia, no son casos de IVA, pero bueno, pueden tener impacto. ¡Gracias!